este tema. Se viene el calor, se viene el verano y con esto las preocupaciones que trae el dengue, por supuesto. ¿Quiénes deben aplicárselas? ¿En dónde hay que aplicárselas? ¿Cuántas vacunas hay que aplicarse para estar cubierto? Vamos a preguntarle todo esto a Hugo Pisi, infectólogo. Hugo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eleonora? El gusto de verte. Igualmente, Hugo. Bueno, voy a tratar de darte todas las inquietudes que tenemos en general en Argentina. La vacuna es un hecho, ya se está colocando en Salta y en Tucumán. Hay otras provincias que ya han hecho los pedidos, pero vos fíjate que te estoy hablando de jurisdicciones. O sea, no te estoy hablando de nación. Creo que va a haber muchas novedades esta semana que viene porque hay una reunión de COFESA, donde están todos los ministros de salud y ahí van a dar algunas directrices fundamentales para esto. Pero es una vacuna realmente muy buena, que cubre y puede ser colocada desde 4 años a 60 años. Son dos dosis, se coloca una hoy, otra a los 90 días y fundamentalmente es una vacuna que cubre los 4 serotipos. Los 4 serotipos. No te olvides que este era un solo virus que tenía 4 disfraces. Entonces, era importante que estuviesen cubiertos los 4 serotipos para evitar lo que se llama el dengue grave o el dengue hemorrágico. Y nosotros creemos, los que estamos en el tema, que prioridad va a ser a los 200.000 argentinos que ya tuvieron un episodio. Porque al haber tenido un episodio están más frágiles. Curiosamente al revés que otras enfermedades. Porque vos sabés, Eleonora, si tuvimos sarampión, nunca más sarampión. Acá es al revés. O sea, te pica, te deja un serotipo y el año que viene, te pica, te pone otro serotipo y chocan. Hacen una sinergia de potenciación y te dan un cuadro grave o el dengue hemorrágico. Las vacunas actuando ya, por ejemplo, colocadas las dos dosis, evitan prácticamente que tengas internación. O sea, aunque tengas dengue, no te internan. Y fundamentalmente en un porcentaje enorme, alto, que está arriba de los 80, evita el dengue hemorrágico. Hugo, ¿está en el calendario de vacunación? Porque efectivamente lo tiene estambuleado en todo, pero una cosa es ir por lo privado y otra cosa es algo masivo. ¿Está en el calendario o todavía no fue incluido? No, todavía no está. Es algo totalmente novedoso y antes de que termine esta conversación te quiero dar una primicia mundial que creo que van a ser ustedes los primeros que la tienen. Pero fundamentalmente eso va a ser incorporado. Por eso yo les digo, la reunión de COFESA de la semana que viene es fundamental. Porque hasta hoy, cuando se ha puesto gratuita, ha sido porque los gobernadores han hecho las compras. O sea, así a nivel nación todavía no hay ninguna novedad. O sea, hoy gratuitamente Tucumán salta, Catamarca ya dio un paso importantísimo, el gobernador lo habló con nosotros, dio un paso importantísimo. Corrientes va por ese andar y bel, Misiones también. Sería importante que Santiago del Estero se sume también, porque te diría que Salta y Santiago del Estero, si no me equivoco, son los que tuvieron más afectados. Sí, no te olvides Chaco, Eleonora Chaco tuvo la pandemia del 2000. Fue tremenda, tremenda. Cayeron todos los ministros de salud y demás. O sea, que es una gran alegría porque ustedes saben que el dengue hoy es la enfermedad más difundida entre las infecciosas y prácticamente está tiñendo todo el planiferio hacia arriba del Ecuador y abajo del Ecuador por este calentamiento global que no tiene fin. Cada vez es peor. No sé si ustedes cronicaron, se desprendió de la Antártida un pedazo de hielo de 2.700.000 kilómetros. Prácticamente la superficie argentina, prácticamente está todo derritiéndose. O sea, el aeropuerto de Teherán en Irán, 62 grados de temperatura. O sea, estamos en una situación muy delicada. Entonces el calentamiento global ha hecho que inclusive se corran los artrópodos. O sea, porque antes había un límite paralelo 42, el que cruzaba Neuquén y Río Negro. Ahora ya pasan vinchucas, mosquitos. ¿Por qué? Porque hay 40 grados de temperatura. Nos hemos tropicalizado. O sea, ahora tenemos la enfermedad del trópico. Ahora, Hugo, ¿tiene efectos secundarios la vacuna? No, a mí me tocó presentarla para toda América con todos los representantes acá en la Universidad Nacional de Córdoba del laboratorio japonés. Y estuvimos evaluando todas las posibilidades y fíjate vos que van prácticamente placebo y vacuna van igual. El placebo sería cuando te ponen un agua destilada o algo simplemente para hacer la evaluación, ¿no? Y realmente ha sido muy, muy exitosa y sin efectos secundarios. Muy importante. Eso es importante. 37.500 pesos le di que sale cada dosis. Correcto. 37.500 pesos. Y son dos dosis con un intervalo de tres meses, como decía Hugo. O sea, 75.000 pesos. Y te cuento algo más. Sí. Y te cuento algo más. Hay algunas obras sociales que ya las compraron y están dándole una parte de... Pero creo que tenemos que ir a lo que ustedes dijeron, lo que preguntó Paulino en su momento. Esto tiene que ser gratuito y creo que va a haber definiciones la semana que viene de COFESA. Bien. Para incluirlo en el calendario de vacunación. Me parece que está dando un anticipo que el gobierno va a hacer de eso también definitivamente un anuncio en los días previos a la elección. Me da la impresión. Pero eximamos luego de eso. Bueno, no, no. Nos dijo, te voy a dar una primicia mundial. O sea, que evidentemente nos estaba dando un anticipo, aunque sea de esa primicia. ¿Es así, Hugo? Bueno, olvídense un segundito del dengue porque si no nos vamos a confundir. La FDA, que es el organismo contralor norteamericano, acaba de aprobar una vacuna contra el chico ingunya, que es una vacuna que se llama Valneva, que se coloca de 18 años hacia adelante. Pero escuchen esto, que realmente es impactante. La protección, 98.9% a partir de los 28 días descolocada. O sea, es fantástica. Realmente, vean ustedes cómo se ha evolucionado en estos últimos años pospandemia con el tema de vacunas. Porque no sé si recuerdan que el dengue era tan problemático hacer una vacuna porque tenía cuatro serotipos. Era realmente problemático. O sea, vacuna Valneva acaba de ser aprobada por la FDA de Estados Unidos para ser aplicada a mayores de 18 años con una cobertura que oscila 98.9%. Contra el chico ingunya. Exactamente. ¿Qué es otra, Paulino? Es otra de las enfermedades que transmite el desagradable de Egipto. Acordate que esa es la traducción del griego. Aedes aegypti, el desagradable de Egipto. Correcto. El desagradable, no me acordaba de eso. El aedes aegypti, sí, pero mirá. El mosquito desagradable de Egipto porque surge ahí y efectivamente ahí se detecta. En realidad, Hugo, ayúdeme. Y luego se transpola. Conocen casos en otros lugares, en otras geografías, entre los cuales estamos. Sí. Y por eso tiene esa denominación de origen. Porque fue donde... Sí. Donde nació, donde surgió. Se supone. Exactamente. Fue descubierto en la época que todo el mundo viajaba a Egipto en 1800 y pico porque todos querían ver la egiptología. Claro. Los fascinaba a todos los europeos y en ese momento un sueco de la ciudad de Scania hace el descubrimiento y le pone, o sea, lo describe, el ánex se llamaba, lo describe y le pone el nombre ese de aedes aegypti, que en griego quiere decir el desagradable de Egipto. Mira. Bueno, combatiendo al desagradable de Egipto. De eso se trata. Hugo, un abrazo, como siempre. Un placer. Les devuelvo con mucho...